¿Qué es la vacuna Sinovac? Hoy tenemos la vacuna Sinovac con nosotros, que tiene determinadas condiciones. Esas sí se pueden distribuir en transporte tradicional que utilizamos. En este caso, lo que nosotros pudimos ver que no somos técnicos en el asunto es van en una heladera, llevan una temperatura controlada, el tiempo de traslado a los 16 puntos que salimos hace un rato es muy corto y no vamos a tener ningún problema. El interior lo vamos a realizar en la noche de hoy, a partir de la 1, en la madrugada del día sábado, con unidades nuestras, unas 10, que recorrerán unos 6.000 kilómetros. Tenemos planificado arribar a todos los departamentos antes de mediodía, la mayoría vamos a estar antes de las 8.00. ¿Aún en los puntos más lejanos? En los puntos más lejanos vamos a estar un poco más tarde, lo que es Bella Unión y Artigas, que son traslados bastante largos. Gracias. 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 Gracias.